Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la sufrimiento de su pueblo, intercede, presenta al Señor su súplica y reza esta oración donde la memoria de la obra de Dios en el pasado sustenta su confianza. Ella implora a Dios la ayuda y el discernimiento para superar la amenaza que sufre el pueblo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor, y humildes y penitentes le pedimos perdón al Señor. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiadate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración Concédenos, Padre, pensar siempre con rectitud y obrar con diligencia. Y ya que no podemos existir sin ti, danos la gracia de vivir según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esther El Rey El Rey de Persia firmó un decreto ordenando que todos los judíos fueran exterminados del país por la espada. Al enterarse, todo Israel clamaba con todas sus fuerzas porque veían que su muerte era inminente. La reina Esther, presa de una angustia mortal, también buscó refugio en el Señor. Luego oró al Señor, Dios de Israel, diciendo Señor mío, nuestro Rey, tú eres el único. Ven a socorrerme porque estoy sola. No tengo otra ayuda fuera de ti y estoy expuesta al peligro. Yo aprendí desde mi infancia, en mi familia paterna, que tú, Señor, elegiste a Israel entre todos los pueblos y a nuestros padres entre todos sus antepasados, para que fueran tu herencia eternamente. Y tú has hecho por ellos lo que habías prometido. Acuérdate, Señor, manifiestate en el momento de nuestra aflicción. Y a mí, dame valor, Rey de los dioses, y Señor de todos los que tienen autoridad. Coloca en mis labios palabras armoniosas cuando me encuentre delante del león. Y cámbiale el corazón para que deteste al que nos combate, y acabe con él y con sus partidarios. Líbranos de ellos con tu mano y ven a socorrerme, porque estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Tú, que lo conoces todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles. Me postraré ante tu santo templo. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Me respondiste cada vez que te invoqué, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre de ustedes, que está en el cielo, dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos escuchando la palabra del Señor que nos insiste en el llamar, en el golpear, en el pedir. Insistir, insistir, insistir. Bueno, apliquemos eso a nuestra vida, queridos hermanos, de familia, de nación. La ida hay nos jina la ña de situación a'lleva porque ña ña mombrí, vénan de yara, vénan ni a penáñense. A la ña de sociedad veía, en una sociedad corrupta. Una sociedad que poco a poco se va despedazando, queridos hermanos. hermanos, porque nosotros que somos cristianos, que tenemos que dar ese testimonio de vida, empeñarnos a hacer algo, hay de mí, si no evangelizar a Jeja y Jeñande de San Pablo, evidentemente, queridos hermanos, que ya está de Guatemala en Guatepeor, Jeja y Jeñande la gente, lleva. Aubearegola Jeñande, dale, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama se le abrirá. Esta tiene que ser la actitud de cada cristiano en este tiempo de cuaresma. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros estamos convencidos, tenemos que tener dentro de nuestro corazón, que es el cambio, que es vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, a sus normas, a sus reglas. Pero para eso, ciertamente, el pedir quiere decir que nosotros estamos convencidos. Aubearegola Jeñande la gente, oye, llevalaña cambia, jangua, ñamua, ñepu, ñepu, ñangua. Queridos hermanos, muchas veces, algunos también entendemos mal, esto pidan y se les dará, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo en una oportunidad, ocaúa siempre, la familia, oye, ean ahí sube siempre, pero ayer no pená, y ayer, 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 ayer. Pidan y se les dará, pero ¿qué quiere decir el pedir entonces? Pedir quiere decir comprometerse. Si yo estoy pidiendo algo es porque sé lo que voy a hacer con esta gracia de Dios. No es un milagrarismo el pedir entonces, queridos hermanos. Busquen y encontrarán. La ñayemo y no ya se ca cojina es porque tenemos esa intencionalidad. O sea, lleva peñan de pupe, peñan de pupe, ui, o se peñan de ni a, o se peñan de re cobe, ui, y eso es lo que después evidentemente que el Señor hace que fructifique y hace que funcione, ¿verdad?, de nuestra propia vida, porque peñan de yaya po' yaya. Entonces, diga tú, mo, ay, oi, y a lleva, oi, la cambio, busquen, busquen, peje cara, la nave es cae, no debe yo, mo, ay, y a lleva. Y así mismo también llamen y se les abrirá. Va, ese bigope otro y cuata lleva, entre comillas, pero en realidad el que llama tiene la intención en apto y peotrope, es en no y peotrope, nenendu han weysa, a peotro con nenenduta en la medida en que vos estás convencido porque querés verdaderamente ese cambio y esa nueva vida. Y después nos hace esta linda comparación. ¿Quién de ustedes cuando su hijo le pide pan le da una piedra? Aquí todo esto que viene a continuación con preguntas es para decirnos simplemente, queridos hermanos, que la misericordia de Dios es grande, el amor de Dios es enorme, está aquí el Señor, está aquí Dios. Y Él nos ofrece las posibilidades, quiere decir que depende de nosotros esa primera parte, justamente llamar, buscar, porque Dios es misericordia, misericordia que significa cor, cordis, corazón, con el mísero, con el pobre, con el necesitado. Y ahí está, características, si le pide un pez, ¿acaso le va a dar una serpiente? No, queridos hermanos, sabemos muy bien que no. El papá, la mamá, el cor, cordis, la misericordia, el amor, hoy potan, hoy pe y pon la mía. Ayer ven 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 ganata, ir a ven ganata, allí a ven ganata. Si ustedes, ¿qué son malos? Ah, bueno, tercer elemento. Son características nuestras pero que sin embargo se muestran como bondad. Imaginen ahora entonces vamos a ese plano divino, a ese plano de Dios, ese que nos ha creado, ¿verdad? Pero San Agustín en este sentido decía muy bien, que Dios no te salvará sin ti mismo, es decir, ese que te ha creado entonces te ofrece la salvación, pero dice que si nosotros también nos abrimos, aceptamos, pedimos, golpeamos, no nos salvará sin nosotros mismos. Y eso es lo que hoy entonces en este tiempo de cuaresma el Señor nos está diciendo. En mí vamos a reflexionar, vamos a entender, vamos a saber lo que el Señor nos está pidiendo y lo que nos está diciendo. Por eso justamente el autor sagrado se admira cuando dice, cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros pastores, para que manifiesten la plena confianza en la generosidad de Dios y de su gracia del perdón, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los jóvenes con inquietud vocacional, para que abran sus corazones al Señor y sientan la cercanía y el apoyo de sus padres, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que nos acerquemos al Señor confiadamente y sepamos pedir nuestras necesidades a Él, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros hermanos difuntos, para que gocen la salvación por la gracia y el amor de Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde, sus cinco panes te dio para ayudarte, los dos hicieron que ya no hubiera hambre, los dos hicieron que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tus regalos, y mil estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo, el hombre pone su amor y su trabajo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Él será para nosotros, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Atiende los deseos de tu pueblo, Señor, y al escuchar nuestras plegarias y aceptar nuestras ofrendas, vuelve hacia ti nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él, concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua. Para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Inipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Amén. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, y ámame y mándame ir a ti. Para con tus santos te alabé, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor y Dios nuestro, nos has dado estos santos misterios como fuerza y vigor para nuestra salvación. Que ellos nos sirvan de ayuda ahora y siempre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos, que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María es del hogar, la fuerza, es la palabra, amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuestas. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video